Las escenas de cubanos y turistas se llevaron una gran sorpresa cuando creyeron ver al presidente estadounidense Barack Obama paseando por las calles de Cuba. En realidad se trataba del doble del mandatario, el artista cubano René Francisco Rodríguez, que realizó esta ingeniosa actuación, que forma parte de la Bienal de La Habana. El hombre vestido de traje y corbata, y hablando en inglés, entró en una conocida galería de arte y hasta se pidió un trago en un bar de la zona. El artista explicó que realizó esto, debido a que, influido por las noticias del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, soñó que Obama visitaba la isla. Entonces quiso hacer su sueño realidad.